¿Qué es la primera generación de la especialización en liderazgo, gestión e innovación educativa? Lo que vamos a vivir hoy es motivo de un gran orgullo, porque es la primera generación de la especialización en liderazgo, gestión e innovación educativa, un proyecto que apuesta a obtener mejoras directas, rápidas, de impacto rápido en los centros educativos de todo el país. Desde el comienzo fue pensado en conjunto con la Fundación Rich and You, que además es la que ha financiado íntegramente esta primera generación. Se trata de una carrera de dos años, de 426 horas, que tiene un modelo curricular totalmente innovador, no solo a nivel local, sino de la región. Consta de clases presenciales, un componente virtual y además visitas de pares, que son 120 jornadas aproximadamente a lo largo de los dos años, donde un director anfitrión recibe al equipo de directores pares. Juan de Dios Correa Davila. Carla Fabiana de los Santos Alba. Cuando yo me enteré que estaba convocado para la primera generación del pogrado, la alegría que sentí yo con mis colegas y mis alas, yo soy de Maldonado, fue inmensa. Hacer un pogrado de esta naturaleza, con un financiamiento al 100%, en este caso por Rich and You, y en una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Montevideo, para mí representa una posibilidad que tal vez por mis propios medios no hubiera podido alcanzar, de modo tal que siento un agradecimiento profundo por todas las personas que de una manera u otra colaboran para que los aprendizajes, en el caso de los niños o de los adolescentes de nuestro país, sean cada vez mejores. Rich and You es una fundación que trabaja para mejorar la calidad educativa en el Uruguay, y dar oportunidades de educación con foco en poblaciones de bajos recursos, y decidimos hacer foco en la formación de directores y docentes, principalmente directores, y pensamos que era la manera de impactar el sistema desde otro lugar, dándoles a los líderes de los centros educativos las herramientas que necesitan para innovar, para gestionar los centros, para transformar la educación desde otro lugar, y obviamente para que el impacto de esta formación vaya directamente a los aprendizajes de nuestros niños. Que se hayan formado directores de centros educativos que tienen cientos de alumnos, miles de alumnos diría yo, y el impacto en sus familias y en todo el entorno. Entonces, haber logrado esta capacitación es algo muy, muy importante, que nos llena de orgullo a nosotros, a Rich and You, de haber trabajado juntos, socios en este tema, para mejorar el país, que es el objetivo que tenemos ambas instituciones. Bueno, la experiencia que tuve en el posgrado fue muy enriquecedora desde varios puntos de vista. Primero porque conocí a muchos colegas que estaban en la misma tarea que yo, en la gestión educativa, y además eso significó muchos aprendizajes y mucho crecimiento personal. Pero también un crecimiento en la institución donde estaba trabajando. Eso significó cambios en mi forma de ver la gestión, y bueno, incorporar todas esas nuevas miradas fue muy positivo. Es complejo poder establecer todos los hilos que nos atraviesan, que están formados por los lugares donde fuimos, las experiencias que nos nutrieron. Hilos que están tensados desde nuestras biografías personales, en una historia repleta de opciones y renuncias, que hacen hoy que seamos estos docentes que somos. Es necesario construir equipos, grupos, comunidades de referencia, espejos donde mirarnos, compañeros de camino. Es así que este grupo de directores se ha convertido en una comunidad de aprendizaje. Un manantial donde volver siempre que sea necesario. Directores que tienen la excelencia como insignia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!